Gobierno Bolivariano del Municipio Santos Michelena Estas son Buenas Noticias El Poder Popular del Municipio Santos Michelena, conjuntamente con el Alcalde Alcides Martínez, celebró el tercer aniversario del programa social La Bomba, que se ha convertido en una bendición alimentaria para miles de familias en la Puerta de Aragua. Y es que en los últimos tres años se ha vivido una verdadera fiesta alimentaria en las tejerías, gracias a la distribución constante de La Bomba, combo de alimentos de primera necesidad a precios justos que llega mes a mes a manos del pueblo gracias al esfuerzo del alcalde revolucionario Alcides Martínez. La Bomba es el programa más exitoso del gobierno municipal y nació gracias a la gestión visionaria del alcalde de las tejerías, quien a mediados del año 2014 ideó esta exitosa estrategia para enfrentar la escasez y la especulación que comenzaban a generarse en el marco de la guerra económica. Por eso, esta bolsa llena de alimentos básicos como harina de maíz, arroz, pasta, azúcar, entre otros rubros, fue pionera. Se convirtió en un verdadero boom, dentro y fuera de la entidad municipal, siendo solicitada por comunidades enteras y hasta por instituciones públicas y privadas. En estos tres años, miles de bombas hayan sido distribuidas a lo largo y ancho de la jurisdicción tejerieña, siempre con el apoyo de los consejos comunales, cuyos voceros y voceras hacen la distribución en cada sector, previo censo y con el acompañamiento simultáneo de un representante del tren ejecutivo. Asimismo, la bomba ha sido distribuida en las diferentes empresas del parque industrial, con el acompañamiento de los sindicatos de trabajadores y trabajadoras, en su versión especial, la bomba obrera. Todo esto ha sido posible, gracias al empeño del ciudadano alcalde revolucionario Alcides Martínez, quien se ha propuesto como meta garantizar la seguridad alimentaria en la Puerta de Aragua. En un principio, la bomba nació para reforzar el trabajo que venía realizando Mercari Pedeval, y de pronto se convirtió en una experiencia piloto, aplaudida por el gobierno regional y nacional, al punto de que sirviera como modelo de cara a la creación de los CLAP. Por eso, en las tejerías se dice que la bomba es la mamá de los CLAP. Por si fuera poco, el primer mandatario de las tejerías ha acompañado la distribución de la bomba con otras exitosas estrategias que han gozado de gran receptividad por parte del pueblo, entre ellas, la gran feria de la caraota, la feria campesina, e innumerables jornadas de venta de pollo y carne a precios solidarios. Por eso, desde las tejerías, el alcalde revolucionario Alcides Martínez consolida con éxito la gran misión Abastecimiento Soberano y Seguro, impulsada por nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, garantizando así la seguridad alimentaria del pueblo. Por eso, hoy decimos, gracias a Dios, que existe la bomba. Encima de todo está la mano de Dios. Y querido, que tenemos que echarnos la mano entre todos. Que Dios bendiga la bomba, vale. Este contexto es organizado, de verdad que el proceso es excelente. Yo felicito que el alcalde, que asuntos como estos, definitivamente se tienen que repetir. Muchas gracias. Agradezco a Dios, por la palabra que está haciendo la cabeza de San Martín, que les enseñó la palabra de sus municipios, sino a sus destinos. Y bendiciones para ellos. Yo felicito este programa, porque con la situación que estamos viviendo actualmente, no es fácil conseguir a Roca, a Roca. Yo te felicito, porque tienes un buen salto que te está apoyando ahí, que puedes conseguir los productos y traéndoselo al pueblo, al cual yo pido un fuerte aplauso. Y espero que este programa continúe. Gracias por el alcalde, que nos hemos dado este agradecimiento, porque la verdad, estamos necesitados de la Boca, la Boca lo hace y lo hace bien, la bomba que nos alimenta. Y bueno, y la línea que le queremos dar nuevamente el agradecimiento, justamente, pero lo tratamos. Yo estoy agradecido por el CIDA Martínez, por esta excelente gestión que viene desarrollando, con respecto a la parte de la alimentación, ya son 180 bombas que se están entregando. De los beneficiados son 314 familias, gracias al programa social La Bomba, y al alcalde por hacer ese esfuerzo tan grande, de traer comida a nuestra comunidad. Siento agradecida por el beneficio que nos manda a la alcalde, porque hay revolución con solución. Es más, aquí en el alcalde, la bomba retirando sus respectivos alimentos necesarios, que nos envía el apoyo de los pacientes, Martínez, y su alcalde, y su último día, tenemos miedo, que nos llegue este beneficio a nuestra comunidad. Una guerra económica y las gases, así le trae la bomba para usted. Así, 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 Y para celebrar este tercer aniversario, el Poder Popular le cantó cumpleaños a la bomba así. ¡Que viva la bomba! ¡Que viva Alcides Martínez! ¡Que viva la revolución con solución! ¡Que viva la revolución con solución! ¡Así, así, así, revolución con solución! Tú lo has visto, yo lo he visto, demostrando en su gestión, que al pueblo es lo primero, le pone corazón. Está trabajando, y un pelé que inicia, así desde la canta de la buena noticia. ¡Así, así, así, revolución con solución! ¡Así, así, revolución con solución! ¡Adiós! ¡Adiós!